La preparatoria de Tamazula de Gordiano, Jalisco, llevó a cabo la semana de la prevención del embarazo no deseado en adolescentes. Este evento se realiza en las instalaciones de la preparatoria, donde se montaron talleres, ponencias sobre la feria de la sexualidad. Aquí los jóvenes aprendieron los métodos científicos, anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, maternidad y paternidad responsable. En su mensaje, el director de esta institución, el doctor Francisco Javier Álvarez Chávez, invitó a los jóvenes a crear conciencia sobre la sexualidad responsable. Decirles que es muy importante esa feria porque hay conferencias, hay talleres, hay la comunicación, hay la prevención por parte de nuestra institución. Y es muy importante que nuestros alumnos, adolescentes, tengan toda la información correspondiente en ese tema tan importante para prevenir el embarazo. Y es muy importante también que ustedes, aparte de prevenir el embarazo, las transmisiones también de enfermedades que hay cuando ustedes tienen relaciones. Por eso es muy importante que se asesoren con sus maestros, que se asesoren con sus padres, que se asesoren con gente que le tengan confianza y tengan ustedes mucha precaución, pero lo más importante, tengan la prevención. Profesores, alumnos y demás personal de la preparatoria de Tamazula participaron con gran entusiasmo en estas actividades. El día de hoy estamos cerrando lo que es la semana de prevención del embarazo no deseado en adolescentes. Para esto cerramos hoy con una feria de la sexualidad. El lunes tuvimos la inauguración y se vio un video acerca de embarazo en jóvenes, embarazo no deseado en adolescentes. Los alumnos de primer semestre llevaron a cabo viendo ese video, lo que fue el día martes, que fue exactamente el día 26 de septiembre, día de la prevención del embarazo no deseado en adolescentes. También se llevaron a cabo algunas ponencias acerca de las emociones durante su sexualidad de los jóvenes. El día de hoy estamos cerrando con lo que es la feria de la sexualidad, donde hubo ponencias de métodos científicos, infecciones de transmisión sexual, lo que viene siendo la maternidad y paternidad responsable, donde los jóvenes trabajaron con un bebé huevo que lo estuvieron cuidando durante siete semanas, relativamente un mes y medio. También hay algunos juegos de tirarle al blanco, a atinar o acertar el nombre de los órganos pélvicos, tanto del hombre como de la mujer. Aquí más que nada se está regalando como premio a los jóvenes que aciertan, se les está regalando un preservativo o condón. Este preservativo o condón, los muchachos ya saben que es un símbolo de seguridad, un símbolo de salud, para prevenir embarazos y para prevenir infecciones de transmisión sexual. Muy contentos pues con esta feria de la salud, donde los alumnos, los maestros muy comprometidos. Y el objetivo principal es romper los tabús y los mitos, que los alumnos tengan la información precisa, tengan toda la asesoría, por eso estamos haciendo las exposiciones, las conferencias, para que prevengan el embarazo. Pues que se siga fomentando este tipo de actividades a través de la coordinación académica y los maestros de la materia de sexualidad humana, para que nuestros alumnos cada día tengan mayor información y mayor prevención. Algo pues para la convivencia sana y a la vez para el aprendizaje de todos como alumnos, pues me parece una feria bastante divertida pues para todos y pues que fomenta la convivencia como compañeros. Pues me pareció muy bien porque nos ayuda a prevenir infecciones, como para no quedar embarazada a temprana edad. Lo importante que es ejercer la sexualidad con seguridad, para tener información más que nada, para estar preparados, para ejercer nuestro derecho a tener un acto sexual. Más que nada para que ya no se dé tanto el embarazo en jóvenes, porque pues es un problema que ya se considera como una, podría decir enfermedad, porque es muy dado y pues por eso se está haciendo todo esto, para que los jóvenes tomen conciencia y se preparen, porque como bien dicen, estamos informados más no preparados. Pues la verdad me pareció demasiado bien porque es una forma en sí padre de aprender lo que son las infecciones y eso, y aparte pues te dan condones y te ayudan en sí. Pues de que hay muchas formas de ver la sexualidad desde distintos puntos de vista, y que hay mucha diversidad sexual, y que debido a todas estas diversidades, nosotros como personas tenemos que tener equidad de género con esas personas que tienen preferencias distintas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!